Ah, entonces hay que... Recargado en una piedrita. Ahí. Wow. ¿Qué sensación se prueba? Es soplete. ¿Qué sensación se prueba? Libertad. Liberámonos. Asasino, criminal. No tú, Lincoln. Lo que representa la Federal Reserve. Que la gente no se confunda. Ya que estamos súper confundidos. En el pinche fuego, quería el dinero. Ya, ve, 2015, 5, para que nos liberamos de la esclavitud del sistema monetario internacional como único sistema de crédito. Que nos logramos esta independencia. Que el paso de la piedra del río para cruzar el río y ir a otra sociedad, otra cultura, otra civilización. Otro estilo de vida. Si se puede, chulel. Viva Pep. No grabé. No grabé. No paré. Qué pendejo. No paré. ¿Quién lo grabó? Él lo grabó, chingón, chingón. Él lo grabó, chingón, 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 chingón. Gracias.